Ritmo Latino Music Awards, el premio de la gente. Merengue, ritmo expresivo de alegría musical del Caribe ha cautivado a muchísimos artistas tropicales. Y los finalistas de este año incluyen merengueros de larga experiencia, batiéndose con los nuevos iniciados. Así que los nominados para Solista de Merengue del Año son... Las nominaciones para Mejor Artista del Merengue son... El Discrespo, suavemente. Juan Luis Guerra, ni es lo mismo ni es igual. La Máquina, al Bailador. Toño Rosario, por exclusivo. Y Grupo Manía, la Dinastía. Tengo la muchachita que yo quería encontrar. Y entonces te quedó este batido musicano. Y a ti te gusta el batido, ¿no? Y te gusta el batido de Hombre Divino, es aún mejor, ¿no? Pues amigos, vamos a disfrutarlo a City Walk con Gabriela Teissier. Seguimos aquí con la gente dando el premio de la gente en Universal Studios. ¿Me dicen, Max, que tú eres el merenguero del año? Sí, cómo no. ¡Eso! El verdadero solista de Merengue del Año. Dice aquí adentro, tú nos vas a leer quién es, porque aquí ya lo eligió la gente. ¿Quién es, pues? Elvis Crespo. ¡Eso! ¡Dice la gente! Elvis Crespo es el solista de Merengue del Año. ¡Un fuerte aplauso para Elvis Crespo! Amigos, para Elvis Crespo, de toda la gente. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. De la cumbida, de la cumbida. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Elvis Crespo. Estoy súper contento de recibir este premio de Ritmo Latino Music. Aguarde ustedes, mi gente, porque fueron ustedes los que hicieron esto posible. Espero que estén disfrutando de este lindo evento. Y muchísimas gracias. Espero verles próximamente. Pequeña, échate pa' acá. Gracias.